¿Cómo estamos hermano? Mi nombre es Luis Ángel Tello y nada, soy residente aquí en Barcelona hace 15 años, soy de Perú, nací en el barrio de Agustino, de Lima Limón. Mi primer barrio fue San Ildefonso, por allá, pero siempre me he estado moviendo por Hospitalé o por toda Barcelona recorriendo, recorriendo la ciudad, más que nada. Hemos estado con la gente de Quito Fari, con la gente de KPR Crew, Complemento Rapper, Complemento Perfecto Rappers, la gente de San Juan del Urigancho, hemos estado ahí compartiendo y nada, ellos son, ¿cómo se dice?, mis maestros. Creo que la movida ya era un poco de más unión, se veía un poco más la cultura más profunda, hermano, donde se reunían el skate, el graffiti, el break dance, el hip hop, el freestyle por ahí. ¿Qué es lo que encontré aquí en Barcelona? Pues creo que lo más son las herramientas, las herramientas de trabajo. Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado lo que es la zona del DJ y creo que las máquinas son muy fáciles de encontrarlas aquí. Bueno, hermano, yo empecé a hacer beats, bueno, en el momento de que formamos un grupo que se llama Guayquiche en Una, estuvimos ahí creando temas y de la nada, pues, yendo a los eventos y eventos, veía a la gente ahí, soltando sus beats para los microes libres. Veía Guerrero Lirico, veía Underground, AM de la Mano, veía a esa gente tirando los beats y, pues, me dio mucha curiosidad. Y, pues, aparte siempre a mí me ha gustado hacer lo que es tema del scratch y, no sé, como que todo eso influye. Las influencias, nada, hermano, mis influencias para hacer un beat, pues, siempre he estado rodeado de amigos que escuchan salsa, cumbia, más que nada, la cumbia, somos adictos a la cumbia. No estabas tú. Yo ahora trabajo con la Machín MK3, me parece muy fácil el modo de desempleo, es muy fácil de manejar y, nada, trabajo también con, bueno, Bueno, trabajaba manualmente con la CAI, con la CAI 9.0.0, y nada, pero me pareció que la machine es un poco más rígida, más tranquila de poder hacerlo en vivo. También con lo de Scratch, trabajo con un portátil, Scratch portátil, que es la Numa. Bueno, pues el concurso de Periferia Beats me lo mandó Emel en la mano, me dijo que iba a participar en un concurso, y pues nada, me pasó el link para poder apuntármelo, para poder apuntarme, y yo la verdad es que no quería apuntarme, no quería apuntarme, y hasta que pasé por un estudio donde estábamos terminando nuestro disco de Guayquichanuna, y nada, pues se lo comenté a Rilo, el de Eternal Life, se lo comenté que iba a haber un concurso en Periferia Beats, y nada, el tío lo que hizo fue inscribirme, me inscribió en el concurso, el primer concurso que he tenido, en verdad. O sea, siempre le he tenido miedo a esa vaina, a los concursos y eso, porque no me siento tan seguro de mí mismo, ha sido la primera vez que he participado, y bueno, no sé, yo he ganado, no lo sé tampoco, pero por sorpresa. Creo que llegué a la final porque, no sé, hermano, yo lo que hago en casa lo hice en ese mismo escenario, y entonces, no sé, creo que todos habéis acudido, me gustó mucho como participé, porque he visto los videos, y creo que le ha dado un corazón a mi vida a eso. Creo que gané por el sample, hermano, que elegí, ¿no? Un bolero, y yo soy adicto al bolero, y encima sampleo boleros desde que empecé a hacer beats. Apoyo, el apoyo a esa gente, la gente de Honduras, la gente de Perú, la gente que estaba atrás, esa gente apoyando a Waikivitz, hijos de putas. Fue lo mejor, loco, te lo juro que fue la mayor vibra. Yo ni me lo esperaba que iba a ganar, que dice Waikivitz, cuando entramos a la segunda final, me dijeron mi nombre al último, que yo dije que ya no iba a pasar ya, y de la nada, Waikivitz y toda la gente. Esta noche es... ¡Buenas! ¡Buenas! La vida está llena de sorpresas, la vida está puta, la vida es una locura, hermano. Uno siempre está practicando, practicando en lo que le gusta, como por ejemplo me gusta cantar, y nunca me he ganado un puto premio, ¿me entiendes? Pero de la nada, llevando, dándole todos los días, haciendo beats al scratch, practicando, practicando, lo demuestro en un evento y salgo ganador, hermano. La música es muy linda, hermano. Hay veces perdemos seres queridos, hay veces perdemos amistades, perdemos muchas cosas por la música. Pero si te gusta hacer algo, no pares, hermano. Fuerza y perseverancia y sobre todo disciplina. Que digan, Waikivitz ha ganado, pues mira, hermano, yo me siento contento y me siento orgulloso de mí mismo. Y nada, hermano, estaba por los suelos, pero ahora me siento un poco más cogido, ¿no? Que creo que sí puedo y puedo llegar a más. Primero hago los loops, ¿no? El de bombos y cajas, que es lo más principal. Después de los bombos y cajas me voy al sample, ¿no? Cojo el sample, cojo cualquier tipo de sample, lo corto en pedacitos, le bajo el pitch, y nada, busco un sonido extraño y intento que tenga, que salga un ritmo. Después de ahí le meto, busco el bajo. Después del bajo, le meto un piano, ¿no? Con algunas notitas del piano. Existe YouTube, existen muchos tutoriales. Y nada, solo está aquí la creatividad. Y nada, después de eso, tengo a mi compañero, que es Chaviz, el que mezcla los beats. Una vez Waikivitz me pasa el beat, lo que hago es, bueno, empezar a mezclar el beat, organizármelo. Y, bueno, abrir espacio entre todos los sonidos, sobre todo bombo y bajo. Después de ahí también, aparte de la mezcla, me encargo de realizar el mastering, el mastering digital. Y, bueno, más que nada porque avanzamos con los recursos que tenemos. Todo lo que hacemos, lo hacemos en verdad, lo que ha dicho Waikiv, digital, en verdad, sonidos digitales. Pero intentamos ponerle sabrosura y un poco de sonido analógico también, que todo se puede conseguir. Ahora mismo, con los plugins de maravillas que hay por ahí, se puede conseguir de todo eso. Cuando yo me enteré de que Waikiv había ganado el concurso de beats, la verdad, pues me alegré un montón por él. Y en parte, como que no decía, bueno, es que no me lo creo, si hay en verdad, la gente que metía durísimo, qué cabrón, ¿sabes? No creéis bien, cabrón. Y, nada, cuando ganó, empezaron a la Periferia Beach a colgar la history y los vídeos de NGTV, de cómo fue todo, de cómo se desenvolvió. Lo partió, vi que lo partió. Con el bolero, que dije, qué cabrón, ¿eso lo ha llevado él o se lo han dado ahí? No lo sabía, cuando me lo explicó, dije, madre mía, pues vaya gozada. Vaya gozada se pegó ahí con ese bolero porque es nuestro rollo, o sea, nos gusta, todo eso nos vacila y eso lo tenía él de la mano. Para la gente bohemia, Waikiv Chanuna, ese es el grupo, todos los sonidos de Andín. Mi panita me llevó a grabar un tema a su primer estudio que tenía por 10 manguitos y de ahí yo a la semana ya tenía mi estudio montado, o sea, que me gustó mucho el rollo y de una fui a ello. Trabajo con estos vinilos, que es totalmente fácil de utilizar, ¿no? Los vinilos. Y nada hermano, pues lo único que hago es coger unos bombos y cajas, ¿no? Y bueno, pues he hecho el bombo y caja que es... Es algo básico, es normal que lo pueda... Vale, y de la nada he cogido un sample, que es un sample andino que está basado con kenas, con guitarras, y lo que he hecho es... Vale, y nada, para hacer algo, bueno, el bajo también, ¿no? Que el bajo es... A ver si se enciende la cámara. He cogido las notas del sample, para piano. Y bueno, pues lo que he hecho es coger una voz... Somos los que te damos el dinero, los explotados, los de abajo, los obreros, los que hacen que tengas lleno el cajero, te compran nuevos coches caros y tú hiciste el extranjero, si nos rebelamos damos vuelta el tablero, pero somos dominados con la ley del miedo, miedo. Y ya se ha juntado todo, y bajamos esto, y de la nada lo podemos hacer... Ahora te quedamos el sample. Recado y. Recado. ¡Gracias!